Llegamos al octavo día de 10 sorpresas que le estoy regalando a Sopa, mi perrita. Ya que decidí poder tener estos recuerdos grabados para toda la vida. Porque como ustedes ya saben, tristemente le detectaron una enfermedad terminal a mi chaparra. Ya tuvimos varias aventuras entre las cuales nos fuimos a las montañas donde Sopa pudo conocer por primera vez las vacas. También comió la carne más cara y deliciosa del mundo. Tuvimos una sesión de fotos increíbles y le llené una alberca de pelotas. Y no solo eso, le festejamos su cumpleaños por primera vez. La llevé a un spa perruno y le di a probar mucha comida que nunca había comido. Acompáñenme a ver qué sorpresa nos depara el día de hoy. Bueno, pues siguiente día lamentablemente nada más quedan tres. Pero vamos a descubrir qué vamos a hacer el día de hoy con sopita. Aquí hay tres pelotas, tienes que elegir una y la que elijas es la que vamos a destapar aquí. Una, dos, tres. Ok, ¿cuál quieres? Elige una. ¿Esta? A ver qué es. A ver cuál es. Solo déjame ver el número y es tuya, ya te la sabes. Ok. Bueno, acá se ve, eligió la número cuatro. Te la voy a quitar, mi amor, pues es tuya. Vamos a destapar el número cuatro y a ver qué dice por acá. Cafetería para perritos. Ok, el día de hoy nos vamos a ir a una cafetería para perritos. O bueno, algo parecido. Acompáñenme. Me puse a buscar cuáles eran algunos lugares donde podía ir a comerme un pastelito, echarme un cafecito con sopita. Y justo, qué miedo, no sé si me están escuchando en este momento a mi celular, pero me salió un lugar donde te puedes echar como una nieve con tus perritos. Y pues aquí en el TikTok se ve bastante bonito. Creo que va a ser mejor idea irnos por un helado. Además, a Sopa le encantan los hielitos, los helados. Entonces, yo creo que va a ser mejor idea. Entonces, allá, allá iremos. Bueno, pues vamos llegando aquí al lugar. Se llama El Perro Helado. Que él, como les conté, lo vi en TikTok y en redes sociales. Nada más que, o sea, ahí dice, horario. O sea, ahí dice que abren a la una y pues ya son, pero todavía no abren. Supongo que pues ahorita abrirán y nos iremos a echar un heladito juntos. Se ven buenos, la neta se ven chidos. ¿Qué onda mi sopa? Pues no abren. ¿Qué hacemos si no abren? Dice que a la una, ya no abrieron a la una. No sé si se alcance a ver, pero ya son las 13.08. Vamos a esperar, ni modo. Una hora después. Vente sopa, ya por fin abrieron. Así que vamos a echarnos un heladito. Que al parecer están muy buenos. Vamos a descubrirlo, ¿ok? Yo siento que te va a encantar. Hola, ¿qué tal? Cuéntame cómo funciona. O sea, es para perritos y también para humanos. ¿Y es lo mismo? Son helados tipo chasca. Entonces son helados. También hay especiales para perritos. Obviamente productos que no les hacen daño. Entonces está bastante chido. Y además también hay para que yo me eche un heladito. Entonces está con madre. ¿Me puedes dar entonces uno grande para ella? Se lo trae, te gustó un chingo el melón, ¿verdad? Sí, sí le gusta. Le encanta la fruta, sopa. Le gusta mucho la fruta. Mira. No, la fruta si quieres melón. Ok. Es agregarle frutas, ¿verdad? Entonces, por favor, si le puedes agregar melón y manzana. ¿Y también los premios o cómo? Lleva un premio. Lleva un premio. A ver, tocino. Y yo te encargo uno grande también, por favor. De taro. Pues con fresa, mora azul y mango. Mira, mi amor. ¿Lo quieres? Para la bota. ¿Vas a querer? Ahorita. Ok, sopita. Ven para acá. Necesito que te subas. A ver si me dejas subir la barra. Nunca te subí una silla, ¿verdad, güey? Sentadita ahí. Sentadita ahí. Ok, quieta ahí, sopita. Estamos viendo la mesa. Ahí, quieta ahí. Esta es tu nieve. Está bien buena. Tiene muchas cosas que te gustan. Esta es la mía. Entonces, nos vamos a echar un anillo juntos, güey. Te ves bien cagada en una mesa, pero bueno, aprovecho. Entrale, entra, es tuya, es tuya. Tú dale, tú dale. Quiere de la tuya que está más buena, güey. ¿Cómo que esto te hace daño? Mira, tiene tocino, tiene todo lo que te gusta. A ver. Quiere de la tuya. No, esta es la tuya, güey. Creo que a alguien le gustó mucho su nieve. ¿Ya te acabaste la tuya? ¿Qué le queda? A Manches le encantó. A Manches se la devoró. Yo no voy ni a la mitad de la mía. Así que yo creo que... ¿Qué dices? Es una paleta ahí de pollo, hígado, plátano o zanahoria. Que te encanta la zanahoria y también hay donas. ¿Una dona perruna? Bah, pues porque, pues mira. Ya te acabaste tu nieve, mija, espérame. Entonces, ¿qué? ¿Una dona y una paleta? Lo que quiera, mija. Lo que usted quiera. Nada más se sienta ahí, se espera poquito. Ok, sopa. Mira nada más. La paleta está bien bonita. Está bien cool. Y es de hígado, que también le encanta. Así que espérame, güey. Está en tu platito. Ahí está tu paleta. Ándele. Ay, güey. Órale. ¿Traíamos hambre, verdad? Está bueno o qué? ¿Está rico? ¿Está chingón? No, la paleta sí te gustó. Muy bien, mi reina. Muy bien. Bueno, ahora falto yo. Espérame, yo también. Mira, mira, ya te llegó tú, dona. Mira, nada más. Espérate, tranquila, eh. Aguanta. Calmada. Sit. Siéntate, dona. Siéntate. Dame la pata. Muy bien. Muy bien, mi amor. Muy bien. ¿Qué, ya? No manches, la devoró. Órale. Creo que le gustó mucho. Le duró dos segundos, no manches. Creo que fue todo un éxito para sopa. Y para mí también, la neta. Está bastante rico. Pero obviamente, le tengo que llevar a mis otros perritos. Y también les voy a llevar una paleta que les va a encantar. Esta niña anda pidiéndole a todo el mundo. No, no tiene llenadera la canija, eh. Ya, sopa, ya. Ya, güey. Bueno. Definitivamente voy a atesorar este momento para siempre. Pude comerme un heladito con sopita, mientras ella también disfrutó del suyo. Esta perrita es un ángel y es puro amor, como ustedes pueden ver. Incluso los otros clientes del local no pudieron evitar acariciarla y saludarla. Estoy muy feliz de poder tener estos recuerdos para toda la vida. Ok, nuevo día. Sopa, ven por acá, mi amor. Ya nomás quedan dos, güey. Ya nomás quedan dos. Una, dos, tres. Elige una. ¿Cuál es, mi amor? ¿Cuál es? Ah, pues voy a ver cuál, más bien cuál no agarró. Ok, aquí tengo la uno y aquí este. Sí, no, a ver. La que había agarrado es la número ocho. Partido de béisbol.